En torno a las 4 menos 20 de la tarde de ayer, miles de usuarios vieron cómo sus ordenadores dejaban de funcionar misteriosamente. E incluso se borraban datos dejando su equipo informático inoperativo. Al parecer, todo tiene que ver con un famoso antivirus. Según informa la compañía Panda Security, que gestiona dicho software a sus clientes, la causa del problema radica de un problema en el fichero de firmas, afectando de este modo a consumidores de PCOP y Retail 2015. Dicho error ha provocado que algunos ficheros de los equipos que tienen instalados estos programas sean movidos a cuarentena, lo que provoca que al volver a encender el equipo, el ordenador no funcione. Todo esto es debido a que Pandas Antivirus ha liberado una actualización que por error marca como virus archivos que realmente no lo son. Desde la empresa avisan que se está trabajando desde que se produjera el incidente en la subsanación del mismo, aunque hasta el momento no se ha dado con la actualización que permita recuperar los archivos que por error habían sido eliminados. De antemano, la compañía pide a sus clientes que no reinicien el equipo con el fin de no empeorar el problema y poder así encontrar más fácilmente la ubicación correcta de los archivos movidos.